Bueno gente, nuevo tema de G-Shark, G-Shark, perdón, bueno, nuevo tema de G-Shark, sale en 30 minutos, digo, no, miento, sale en 34 minutos, pero claro, digo, que yo recuerde, eso ya me lo ha pasado, dímelo, Tachu, la semana pasada, creo, creo, no lo sé, la verdad, si creo que lo tengo aquí, va, que puta ficha, que maravilla, gente, Bueno, hasta abajo, de G-Shark, vídeo por Fibelada, alta calidad films, vale gente, dejar un pedazo de like, os recuerdo que antes de este vídeo he subido por ti, me robó a Tom Blindao, vale, que ya lo tenéis por el canal, de mi hombre Basti Corbarán y Jere Klein, vale muchachos, y ahora sí que sí, sin más pretextos, sin más dilaciones, O dilataciones, porque a muchos os gusta que os meta por el ano, toma, así que nada, esto por aquí, ponemos esto, Yes, os meto una hostia, a cada uno de vosotros, vale, menos al que deja like, a ese nunca se le mete una hostia, a ese lo quiero muchísimo, muchachos, vamos para allá, No sé con qué me voy a encontrar, la verdad, G-Shark me gusta, a veces me cansa un poco la rutina de G-Shark, la mete tabaco, sabes, el día de mi puta, relax, sabes, espero que, a ver, es que en parte me gusta y en parte no, entonces, Ah bueno, Tu menor más flight, Tu menor más flight, Tuya la vega, y conmigo se entrega, ya sabes que la ve, me la voy a buscar, ya no quieres, se ponía en la suelta, con el menor más flight se va a ver, O sea que elena que seенный, otó, Con mí me gustahad satuers, Ya que jodieron aquí, Con mi comida, Con mi comida, Con mi comida, Por, Con el cine, con mi comida, C lentillas, Con mi comida, 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 Todos los menores quieren seguir mi pago, se me pega la que como veo a la zoo Me gustaron los millones y me compre 10 cordones y a mi madre en una masión yo la instalé Con la 23 con tambores, el líder de los menores y tu gata me pide que se loncarete Yo un flight de real y de estoy en la mía, batando en la disco con la gente vía Gracias al esto que me dio la madre mía Con este beat, cabrón, muy buen beat eh Con la gente vía, ese talento que me dio la madre mía Para robarme lo que yo quería La arena te decía, quítate los bolas Leargando la yuta en una M3 Cantando portones cuando el cora late Nos vamos para ahí, cantando botella con los poderes Hasta abajo, no más te bailes, te tiro los fagos Voy a chingarte porque es orto, no es rago Todos los menores quieren seguir mi pago, se me pega la que como veo a la rago No más te bailes, te tiro los fagos Voy a chingarte porque es orto, no es rago Todos los menores quieren seguir mi pago, se me pega la que como veo a la rago Palpa y nos vamos con toda la que el más dinero se suma en... Noten el G-Shark, eh El G-Shark Está cabrón, mami, desnuda te escuchando mis canciones Vas a salir a llorar con la gente y yo Manejaste tú, soy chiquitita buena, pues si quieres que se lo encaje un mío Entrando de musico, lo fuerte con la uva, hasta hasta hoy perrear contigo Yo voy a la pega y conmigo se entrega, ya sabes que la ve, me la voy a buscar Ya no quieres ese pollo, anda suelta, con el menor más freite se va a perrear El menor más freite, dímelo, dímelo Alta Galía, el gordo de la conez Dímelo Sayan Los menores más freite, Mony Gaster A ver, tengo cosas que decir, vale Lo primero, voy a buscar el canal de G-Shark Eh Porque tengo algo que decir, vale sin contar el tema de palabra y para la calle vale el puto y de buen tema monigas tres buen tema pero es que este me ha gustado bastante oye que está pegado verdad qué le pasa qué le pasa a jeshar que hermano está pegado porque está pegado tan pegado el mal no como me gusta que no tenga que cambiar porque hermano es muy monótono en cada tema tú ya sabes que va a venir un un jeshar que a ver que no está mal como todo lo tienen dice palabra y para la calle le da el baile dice jerarca el martín y demás ya sabes el más que suena todos tienen algo la cosa de jeshar es que siempre es el jeshar la meta es como siempre esto hermano o sea es siempre es siempre muy parecido el flow son en tres putis también se ha dado mucho en en cuál era el otro tema flotado también es es eso sabes lo que no me convence mucho que haga en todos los temas por eso me gusta hasta abajo porque a pesar de ser un palo cambia ese estilo a ver aquí esto es un tema esto es un tema esto es un tema todos los menores quieren seguir mis pagos se me pega la que el como veo alazo se juntaron los millones y me compre diez cordones y a mi madre en una mansión yo la instalé con la gente y tres con tambores líderes de los menores y tu gata me pide que jelon calete yo soy un flight de real y estoy en la mía bastando en la disco con la gente vía gracias talento que me dio la madre mía para robarme lo que yo quería yo la haré más de 100 quítate los colas le agregando la yuta en una m3 saltando portones cuando el cola late nos vamos para la disco tapando botella con los poderes y no a ti bailar te tiro los pagos voy a chingarte porque es otro el monrago todos los menores quieren seguir mis pagos se me pega la que me he uspedado de tema me he uspedado de tema